Aplausos 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 Principalmente Aplausos Aplausos B adapted Emironia Mas para Seis 想 Seis Mas ele Podemos Os pero sí, porque el productor, lo único que quiere es el dinero, es su vida, y todo el resto sigue el deseo de hacer dinero, es normal, el cine ha comenzado, es una industria para hacer dinero, y después podemos poner la gloria, el poder, todas las cosas, los artistas que van a hacer un sacrificio porque deben aceptar el orden de productor. ¿Cómo hacer un productor para ser libre de hacer lo que se ve por un cineasta que piensa que es un poeta y un artista, con una patria magnífica? ¿Cómo lo hace? Bien, un chas de productor y un chas de lo que se ve, los estores, porque los estores son los filmes para ellos mismos, y los sentimientos que muestran un estar que son muy bien jugados a mi son, son pas de vrais sentimientos, bueno, ya me vi de vrais sentimientos, imá, porque los estores imá no son enigmas montadas al interior de su mujer, se pasa el man de revolver, de decir, ¡má, no! No, no, y le... On es de siete tres imá, encore, ¿on es de siete tres imá. ¿No? Bueno. ¿Cómo han hecho lo que ha hecho? En haciendo la maldicidad sacrera, crowdfunding, crowdfunding, 10.000 personas han colaborado. 10.000, ¿eh? Y yo no era de pequeños, ¿eh? Y ya había hecho por hacer ese film. C'est tan mirable. A la fin del film, cuando se le va a leer el generico, todo eso, eso es el que es pequeños, ¿no? ¿Cómo está? Y después sabían, sabían los 10.000, danse un beau portrait, ¿cómo está? El fondo, el fondo, le di mil en, a netre, a netre. Se firme fue para netre colectivo. Eso hace formidable. Bueno, entonces aquí acabo de ir, ¿eh? Se van, se van documentar, para que se se tamizan con tú, ¿eh? Se van documentar, se van fin pudre, y le ha de se sentir ful, se van, se iría tú, y le ha de cinema, se va inestual, es que se van documentar, ¿qué es que se? Se tiene experiencia. Yo voy a decir que se soa inexperiencia. Ahora, tú no podrás, no podrás sentir, algo real, claro, yo le prometo, pero no me llame, pero te harás de sentimiento, porque te vas a conocer, también te harás de la piti, por ejemplo, te harás de la tonema, te harás de muchas cosas, porque se va a ser una experiencia, psicomágica. Bueno, vamos a hacer todos un acto de psicomágica, mantén, no nos hablamos de film, porque los filmes, vos los veremos, y así, para venir a hacer la publicidad de filmes, vos los veremos, pero vamos a hacer un acto de psicomágica, ¿vos se te acordes? si vos se te acordes. Bueno, ya me le pido. Es interesante, ¿de qué se ha dicho? Parfois, vamos a decir, el mundo va mal, no podemos hacer ese mundo mantén, ese dinero, ese club que son de presidencia, no es posible, que se hagan una cosa pareja. Yo quería cambiar el mundo. Sí, pero para cambiar el mundo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Ese es un bombón atomico? Pero para cambiar el mundo, la primera cosa que hay que hacer, es comenzar a cambiar el mundo. Eso sí, a todo momento, podemos comenzar a cambiar el mundo, y es el primer paso. Entonces, nos vamos a dar los primeros pases, para cambiar el mundo, ahora. el mundo no se va a hacer, no. Eso es muy bien. Pero hay que hacer, eso es algo que, lo que hay que hacer, hay que hacer un cambio personal. Hay que abandonar la pérdida del otro, las personas que participan, las personas que están de su lado, ¿Puedes salir a hacer la rencontre de vuestra vida? Yo lo sé. ¿Sabes? 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 Si, prenez un poco de petit oig, como si, no le ve bien. Bien, prenez un. No soy un búnker, soy un temple. Prenez un petit oig, tranquilo. Ya, todo lo voy a hacer. Manténa, como va a hacer el acta, le ve el limón. Ya, el limón de sangre. ¡Pregate! Ve el lebraco, como y por él. Como y por él. Ah, si voy a decir que llevo, llevo ahí por el lebraco. Ya, me voy a decir, ravi que vos hayan venido, bremán, porque yo he hecho eso, o sea, yo estoy con eso, y dije, ya no sé cómo voy a ir. ¿Qué es que yo he hecho? Le donan paz en la vida. Por mí, ese fin, se tiene experiencia. Que el que yo de compre, el mando vos, que me mamé, me sabré, ya me he hecho. ¿No? De paz en la vida. ¿No? Bueno. Mmm. Yo estoy contento que vos falleis, sí, porque el gomón llevo aquí, ya no entere. Yo no vendré pa' al afán. Por peterme. A ver, Pascalita. ¿Qué es, qué es que me va a hacer, para ti? ¿No se va? Bueno. ¿Cómo va? Si se hace con Rafael, vamos a perder el otro encuentro. Y también te gusta mucho. Porque sé, 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 sin creación, porque nos hemos creado personal. Él se apelé Pascal y Ale. Y yo me apelé Alejandro. Ale. Pero una fe, Pascal y Alejandro. ¿No me saben? Porque la primera cosa, cuando uno ve, es la diferencia de años. Y ahí, es la diferencia de años, así notable, ¿no? Pero entonces, tal vez, es viejo verde, ¿no? Bueno. Pero no es posible. Pero no es posible. Desde que nos sentimos, te raconteras ya de esto. ¿No es posible? Sí, es todo a fait posible. Es una evidencia, una certeza absoluta. ¿No? ¿Me entendí o no? ¿No? No. En fact, es... L amor, no es una pequeña cosa. Es implacable. Es implacable. Es affaudroi. C'est ça qui est arrivé. Y c'est ça qui existe. Il faut le savoir. L'amour existe. Y... 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 Y yo lo que sé todo es, porque esa experiencia toda la vida como esa para encontrar una mujer que me completa, todo el tiempo, porque decía que es una tienda, no? Venir, es una tienda completa, es una tienda completa y encontrar un buen maestro. Y yo lo que sé, es una tienda, pero me he hecho un amor, pero en el año, 4 años, y yo decía que era la guerra del Vietnam, como esa. Y yo había 60 años, yo me he cambiado la pérdida, yo había dicho 60 años, pero es un poco más difícil. Y yo era mucho, porque yo le hice de la tarot, la tristeza, era como esa. y a mí yo la vida, el primer deseo, y dije, y la voy a la, y le dije, viens-toi, accompagne a esta persona que venía de ahí, y venía la acompañar, y la venía con esta persona, y no es un miracle, y les reuní, y le vi a Pascal, y para mí, se empezó todo y le vi a trouvé la femme de Berger. Il faut croire en ses certitudes, il faut croire, l'idéal, rien n'est jamais trop grand, l'idéal existe, l'idéal pour soi, j'étais capable d'écrire à l'endroit avant de savoir même qu'il existait, de le connaître, donc chacun porte en soi cet idéal, il faut jamais l'oublier, il faut jamais le perdre. Bueno, me la jure, y si, merci beaucoup. Bravo.